Tengo caballo muy bueno, que se llama pavotear, que se llama pavotear. Tengo caballo muy bueno, caballo muy bueno, que se llama pavotear, que se llama pavotear. Tengo caballo muy bueno, que se llama pavotear, que se llama pavotear. Tengo caballo muy bueno, que se llama pavotear, que se llama pavotear. y 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